es raro ver lo que os voy a enseñar y es una mujer vale que está no no voy a decir que sea feminista porque no lo sé y no tengo ningún no tengo ningún elemento que yo pueda decir a es feminista pues por eso piensa así pero bueno esto forma parte del pensamiento feminista no sé si esta chica lo es pero desde luego este argumentario es bastante feminista el caso es que esta tía está diciendo que está cansada está muy cansada está muy triste está muy agotada de que los hombres la traten mal vale de que los hombres la traten mal y de no encontrar a un hombre bueno antes estuvimos viendo como una feminista no entendía por qué penny había acabado con un hombre bueno vale bueno pues esta feminista o esta chica que no sé si es feminista directamente no entiende por qué no encuentra hombres buenos y yo probablemente aquí es donde yo digo ah pues seguramente es porque seas feminista que no lo sé pero bueno a las feministas los hombres buenos no les suelen gustar como vimos antes con el con el clip con el vídeo que hicimos de la tía está diciendo que es que penny se había tenido que conformar con leonard y eso pues no puede ser porque a ver es que penny no estaba plena no estaba plena o sea penny estaba plena seguramente pues con un chico cachas y moreno de la playa pero pues eso pues esos chicos pues no tienen tantas chances de ser pues como leonard que las respeten y esas cosas entonces bueno esta chica ahora vamos a escuchar su drama vale porque todo es un drama a día de hoy tú abres tiktok y son todo malas noticias son todo problemas es todo gente llorando gente que de hecho se graban llorando y esto es literal o sea esto sucede esto es real hay gente que se graba con una esto esto es yo es que yo soy muy mayor ya y estas cosas pues no las entiendo muy bien porque literalmente en tiktok hay gente que se pone una canción triste y se graban llorando con una frase de mierda y tú dices porque haces eso o sea como te grabas en un momento tan vulnerable íntimo de tristeza y lo expones eres tonta o sea eres tonta de verdad porque hacéis eso no en realidad no es no lo hacen por por ser tontas lo hacen porque pues porque así tienen likes vale y así consiguen ellas su 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 autoestima vale su autoestima sube cuantos más corazoncitos tienen en los sitios vale entonces esto también pasa pues a la hora de hacer reflexiones profundas como las de esta chica que vamos a ver que dice que es que no hay huelles no hay huelles buenos vale vamos allá creo que las mujeres ya estamos llegando a un punto en el que las mujeres en general porque ella habla por todas las mujeres vale ya estamos hartas de los foc boys ya estamos harta de los patanes o sea ya no queremos nada que ver con ellos están hartas de los foc boys o sea de los follarines y están hartas de los patanes vale que no quieren nada que ver con ellos vale es decir que han estado con ellos es decir que se han sentido atraídas por ellos que esto es algo que yo digo tú eres tonta no eres tonta tú eres tonta o sea te gusta el tío que ha estado con 40 tías y que va por ahí chuleándose con todas las tías castado justo ese te gusta es que de verdad o sea es que la culpa es vuestra tío es que la culpa es vuestra cómo te gusta un tío que es así es que veis por qué pensáis de los hombres como pensáis porque os vais con los que son malos con los que son malas personas con los que tratan a las mujeres como objetos por eso pensáis de los hombres así es que o sea ya no porque lo que dice ella es ya no nos interesan como si en algún momento si les hubieran interesado y es como pero no te das cuenta que esos tíos son mala gente que no hay que no hay que acercarse a ellos que son problemáticos que vas a estar sufriendo que vas a estar en una constante montaña rusa de sentimientos a la cual te vas a ser adicta y luego te vas a dar cuenta que es que eso no era bueno porque las relaciones problemáticas causan adicción porque esos golpes de cómo se dice cuál es la una hormona no me acuerdo cuál es vale no sé si era dopamina bueno una hormona que te hace estar muy feliz vale los golpes de dopamina que te da que esa persona te vuelva a hablar después de haberte estado ignorando durante ti durante tres días o durante diez días si la dopamina era no vale claro que pasa que la dopamina es adictiva y como no no concebís la idea de estar aburridos porque no sois capaces no sois capaces porque sois personas tan profundamente superficiales sois personas tan profundamente vacías que sois incapaces de tolerar el aburrimiento vale sois o sea os frustra estar aburridos entonces os engancháis a relaciones que os hacen tener golpes de dopamina vale y qué sucede con los golpes de dopamina que luego viene el bajón y luego viene el subidón y luego el bajón y es una montaña rusa de emociones entonces cuando conocéis a un hombre bueno que os trata siempre igual con respeto siempre vale que no os toma el pelo que os contesta el teléfono siempre como no encontráis una dosis de dopamina vale después de haber estado preocupada o después de haber estado triste porque esa persona no te habla o porque esa persona te ha tratado mal o porque alguien te ha dicho que lo ha visto con otra vale como no tenéis esa dosis de dopamina de cuando esa persona se vuelve a interesar por ti porque lo tenéis siempre interesados interesados a esos hombres buenos los tenéis siempre interesados pues claro nos gustan porque porque nos hacen sentir las mismas emociones chungas a las que otros tíos os han hecho engancharos porque sois unas niñatas ese es el problema eso es lo que pasa con vosotras que sois intolerantes a la al aburrimiento sois intolerantes a la rutina y consideráis que la rutina es algo malo cuando no lo es la rutina te da estabilidad y te permite desarrollar un montón de otras habilidades que te hacen tener muchísimas capacidades para enfrentar y para y para dedicarte a cosas en la vida cosas útiles eso es lo que te hace la rutina eso es lo que te hace el aburrimiento decir uy qué aburrimiento no tengo no tengo no tengo una preocupación emocional en mi vida me aburro bueno pues a lo mejor hoy y si me pongo a leer sobre dinosaurios que a pues mira pues ahora en vez de de dinosaurios voy a leer sobre sobre el el devónico a ver qué a ver qué había qué animales había en el devónico por ejemplo cosas importantes e interesantes o ostras que aburrida estoy me va a pasar el mario sabes yo que sé cosas importantes en la vida por ejemplo lerte un libro por ejemplo jugarte un juego verte una película tener un enriquecimiento cultural tener un enriquecimiento de aficiones tener un enriquecimiento de habilidades de de herramientas para la vida por ejemplo aprender a pintar aprender a cocinar aprender a montar en bici aprender a nadar yo que sé hacer algo productivo hacer algo que te sirva aprender a aprender a arreglar un reloj aprender a arreglar yo que sé cualquier cosa arreglar cosas de la casa vale dice luciano a luciano está está contestando otra persona entonces claro se enganchan a las emociones y se piensan que todo lo que sea rutinario y aburrido es malo porque no saben aburrirse vale porque no toleran estar aburridos necesitan estar estimuladas constantemente y entonces cuando se dan cuenta dicen hay es que claro ya estoy harta de los hombres malos claro estás harta de los hombres malos porque sólo te gustan los hombres malos porque te has enganchado a esos a esa a esa no a esa constante montaña de montaña rusa de sentimientos porque os gusta mucho el drama os gusta mucho el el hay este con quién estará voy a revisarle el móvil hay porque tal porque cual os gusta mucho una telenovela os gusta vivir en una telenovela entonces claro pasan estas cosas sino al contrario ya estamos buscando buenos güeyes a ahora está buscando buenos güeyes vale cuando esté con un buen güey vale cuando ya esté con un buen chico que sucederá que el buen chico la va a tratar bien la madre una estabilidad emocional y a los seis meses de estar con él se va a aburrir y qué va a ser meterle los cuernos con quién con el que la trata como un trapo sucio eso es lo que va a pasar es triste pero es la realidad sea mi edad hablando no sé pero siento que ya las mujeres estamos buscando güeyes y cuando estéis con ellos que vais a hacer porque repito bienes de chicos que te han dado esa dosis esa no te has enganchado a ese tipo de emociones entonces cuando estos chicos buenos consigas estar con un chico bueno que vais a hacer destrozarles eso es lo que vais a hacer destrozarles la vida entonces yo lo siento pero para estar con chicos buenos tienes que ser una chica buena o sea que literal sean de que buenos o sea literal buenos que no haya como malicia o sea esa malicia que antes decías como de uff güey no o sea que ahorita huyes de eso y tú quieres un güey un güey lindo que te dé paz que estés tranquila con él o sea que te dé estabilidad tanto emocional como de todas las formas o sea la neta siento que ya queremos a güeyes y buscamos a güeyes que se desvivan por nosotras o sea que nos anden que nos quieran que no nos mientan y que güey nos hagan felices o sea que con los que ha estado son chicos que no la quieren chicos que le mienten chicos que no la cuidan esos son los que tienen su experiencia con los hombres porque porque eran los guapos verdad porque eran los guapos eran los de gimnasio que no digo que todos sean así obviamente obviamente puede ser un chico de gimnasio y ser buena persona claramente pero precisamente a ellas los que les gustan son el fenotipo que las trata como mierda exactamente o sea que las trata como si fueran basura esos son los que les gustan dice sugar fermín wow 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 perdón estaba hablando en golden retriever saludos caninos vicky hermosa wow 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 estaba hablando en golden retriever es que es eso es que es eso o sea básicamente está diciendo eso sólo ha estado con chicos malos con chicos que la han tratado mal y la han engañado porque esos son los chicos que le gustan a ella tú te crees que una chica que esta chica es guapísima no le iba no iba cualquier chico bueno no iba a querer estar con ella si ella hubiera querido pero no a ella le gustaba las estaba enganchada a la montaña rusa de sentimientos y de emociones que te da estar con un tío que te trata mal que te trata fatal que te trata como si fueras una mierda y entonces eso es lo que pasa que ahora ahí es porque los chicos no son buenos es que yo solamente quiero chicos que me cuiden chicos que me quieran pero es que a lo mejor los chicos que te quieren y que te iban a tratar bien tú pasaste de ellos porque te aburriste dice víctor mentirosa es adicta a los rottweiler exacto ella quiere un golden retriever ahora pero es adicta a los doberman sabes ese es el punto aquí en fin dramas feministas que yo ya sinceramente después de toda esta argumentación creo que sí que la chica es feminista así que nada le damos al out